El delegado en Guerrero de los Programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, atestiguó el inicio del pago de la pensión bienestar en bancos del bienestar en Chilpancingo y Acapulco. Serán más de 330 mil los beneficiarios a quienes se les cubrirá este estímulo que otorga el gobierno federal. Esta es una sucursal que se ubica en el boulevard Petaquillas, esta es una sucursal que se ubica en el boulevard de aquí de Chilpancingo. Lo que tenemos es una buena afluencia en esta sucursal, que trae muy buen ritmo. Ya platicamos ahorita con los adultos mayores. Vamos a continuar haciendo este recorrido, sobre todo en las sucursales con mayor aglomeración. Vamos a revisar cómo va en Acapulco. Y en función de lo que estemos viendo, bueno, si es necesario tener más toldos o más sillas para que los adultos mayores no estén a la intemperie, pues vamos a ir tomando estas medidas de tal manera que nuestros beneficiarios estén tranquilos y estén en buenas condiciones en los bancos. Hernández Díaz explicó que mes con mes la cifra de beneficiarios va en aumento y recalcó que todas aquellas personas que cumplan la edad establecida por los programas pueden acercarse a las oficinas del bienestar para recibir los apoyos. RTG Noticias, Felipe Zurita.